... El finito voy a ser, es mi obsesión Si el canchismo es mi locura es religión El canchismo, es la carne yo le canto con pasión El canchismo ha morido, que cae el colectivo Que cae el monedón, pero los bajos son No se alquen, no es la carne 당ch f心a No se alquen, no lo ven a decidir La fuerza de la�er Cielo Salve, 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 Salve